¿Qué onda Morticia? Espera y esté muy bien, el día de hoy vamos a dejar un poco de lado las news de la tercera entrega del chimichangas, Deadpool 3 y Wolverine. Hotbar más que confirmado y lo que le sigue. Para enfocarnos un poco en noticias de Spider-Man 4, ya que en estos momentos hay demasiadas filtraciones en las calles del regreso de papi Toi Maguire, el papucho de Andrew Garfield y el live action de Miles Morales. Por lo cual, como dijo mi tío. Esta información vale millones y te la voy a regalar. Así que te voy a invitar a que te quedes conmigo hasta el final porque te garantizo que te va a gustar. Además, quiero recordarles que en la descripción de este mismo video les estaré dejando el link de compra del Mercer canal para los que gusten apoyar. Mejor ponte a chandear, huevón. Pero bueno, ahora sí, dejémonos de tanto guaraguara y demos inicio con el video, por lo cual te voy a invitar a que te pongas cómodo. Y comenzamos. Primero que nada, empezaremos este video con un par de noticias breves para calentar motores. ¿Te escucho? Ya que recientemente el actor Dave Bautista dejó saber que quisiera interpretar otro personaje dentro del MCU. Revelando que le gustaría tener la oportunidad de interpretar un rol más grande, algo diferente, quizás un papel más profundo, como un villano temible. ¿Ustedes qué opinan al respecto? También tenemos nueva información sobre el proyecto del Capitán América Brain New World, ya que en estos últimos días el insider Daniel RPK ha estado muy filoso, revelando demasiada información que cura. Primero dejó saber que Marvel Studios eliminó del proyecto a la organización Serpent Society. Así como lo escuchan, recordemos que el luchador Sam Rollins ya había terminado sus grabaciones, pero por decisiones creativas su personaje fue eliminado. Su personaje se trataba de King Cobra, Serpent Society. Además, también el insider dejó saber que la batalla final de la peli fue modificada en los recientes reshots. Recordemos que en su momento en las calles estaba sonando una supuesta filtración de la trama final de la peli, en la cual se destacaba que la batalla final lucharía Sam Wilson, el nuevo Capitán América e Isaii Bradley contra Red Hulk. También se mencionó que Isaii Bradley tendría un traje muy similar al de los cómics, y también se destacaba que Sam Wilson usaría a Adamantium para ganarle a Red Hulk. Pero al parecer todo indica que no tendremos el placer de ver esta épica pelea. Que de hecho, recientemente durante una entrevista, el actor Mark Ruffalo confirmó que estará de vuelta como Hulk en la peli. Pero, y aquí ya entra el pero, poco tiempo después, el portal Brady aclaró la nota revelando que el actor Mark Ruffalo no estará en la peli. Según la revista, el actor se expresó mal durante una sesión de preguntas y respuestas. Fuentes del portal indicaron que el actor habría querido decir que simplemente la peli es una de las próximas de Marvel Studios. Y el actor Tim Blake recientemente reveló que tendrá una apariencia fiel al cómic como de líder en la peli. Y esto fue lo que el actor reveló. Creo que la gente estará muy entusiasmada con el aspecto de este tipo, lo que tiene que decir y lo que hace. Recordemos que la peli llegará a la pantalla grande para el año 2025. Pero por otro lado, también tenemos la información del proyecto de The Thunderbolts. Ya que de acuerdo con el insider Daniel RPK, en esta ocasión nos ha revelado que el proyecto empieza a filmarse el mes de marzo del presente año. El actor Harrison Forrest no estará en la peli. De hecho, la insider Ken Wiggies on Toast añade que el proyecto no tiene nada que ver con la historia de Tadeo's Thunderbolt Rose. Y con el personaje de Tiamut, nunca fueron incluidos en el proyecto. Y el equipo se llamará Thunderbolts en honor al equipo de fútbol en el que el personaje de Jelena Belova jugaba cuando era niña. ¿Este güey se está burlando de mí? No, para nada. Y no se llamará Thunderbolts por Tadeo Rose como en los cómics. Y de acuerdo con el insider Daniel RPK, los personajes de Jelena Belova, Valentina Alegre de Fortain y Sentry serán el centro del fiel. Y no hay planes para que la peli sea una clasificación R. Y fuentes cercanas del portal de Hollywood Report indican que el guión previo de la peli tenía a los antihéroes y villanos yendo a una misión que culminaba con el equipo falleciendo al final de la peli. Algo similar a lo que ocurrió con la escena inicial de Suicide Squad del gran director James Gunn. Tengamos en cuenta que la historia de la peli continúa siendo modificada. También se añade al proyecto de The Thunderbolts a Jonah Kahlo, showrunner de Beard, para trabajar en el guión. Además, por otro lado, el insider Daniel RPK asegura que una peli de Midnight Suns está en la mira por parte de Marvel Studios. El director de Werewolf But Night, Michael Giacchino, es el elegido para dirigir este nuevo proyecto. El insider añade que la idea para la peli es presentar héroes que no sean parte de Los Vengadores. Por lo tanto, Dr. Strain no será considerado como parte del equipo. También de acuerdo con la insider Mai Tai Tushai Hello, la peli de la preciosa brujita Scarlet Witch será una realidad y podría ser estrenada entre los proyectos de Khan Dynasty y Secret War. O posiblemente llegue hasta luego del final de la saga del multiverso. Y ya que estamos hablando de la brujita, también tenemos nueva información de la serie Agatha Dahlhal Darius. En esta ocasión se ha revelado que en la serie se nos establecerá que los hijos de Wanda, Bill y Tommy no son niños falsos. Además se dice en las calles que la serie tiene lugar 3 años después de los acontecimientos de la serie WandaVision y 2 años después de Multiverse o Magnus. Por lo cual Billy tendrá entre 13 años y 16 años en la serie. Y según la insider que en Wiggles son todos, Billy Maximoff, interpretado por el actor Joy Luck, estará buscando a su hermano Tommy durante los eventos de la serie. Otros personajes en la serie se referirán a él como el hijo de la brujita Escarlata. Y aunque Billy no está buscando a su madre, descubrirá nuevas pistas sobre la supuesta muerte de la brujita. Y esta sería la nueva sinopsis de la serie. Cuando una nueva serie de tragedias golpea de nuevo la ciudad de Westview, la recién reformada Agatha Harness se verá obligada a unir fuerzas con la reencarnación del hijo de su antiguo enemigo. Billy Kaplan, para descubrir qué fuerza del pasado está causando el caos en Westview, buscará la redención por sus errores del pasado. Que de hecho también el portal THR reveló recientemente algunos movimientos por parte de Marvel Studios. Primero dejó saber que Avengers The Khan Dynasty cambiará de nombre. Eso supuestamente se planeó desde antes del incidente del actor Jonathan Mayer. Y por parte del proyecto de Fantastic Four se añade a Eric Persson para pulir los guiones e iniciar grabaciones en verano. Y me gustaría hacer aquí una pequeña pausa, ya que hasta este momento tenemos demasiada información sobre los cuatro fantásticos. La cual vendría muy bien hablarla en un solo video, por lo cual me gustaría que esperaran un poco más para traerles toda esa información en el próximo video. ¿Para qué esperar? Pero continuando con la información, al parecer se está viendo una restauración en el nivel creativo para poder dar un respiro y seguir adelante. En Marvel Studios están ahora más motivados en crear algo grande con la saga del multiverso. Los ánimos subieron al ver la gran respuesta con los anuncios de Deadpool 3 y Wolverine Potter más que confirmado, Fantastic Four y la serie X-Men 97. Que de hecho ya que estamos hablando de la serie animada X-Men 97. De acuerdo con la Insider, Can We Get Some Toast. Algunos personajes de los X-Men aparecerán en la tercera temporada de la serie animada What If. Además, la Insider también agregó que el personaje de Moon Knight y Shang-Chi aparecerán en un episodio de la serie animada, donde los héroes serán Mecha Robots. Y ya que estamos hablando de los X-Men animados, John Simpin Jr., escritor principal y productor de la serie animada Spider-Man de los años 90, reveló que está dispuesto a continuar la historia al estilo de la nueva producción de X-Men 97. Y afirmó que Marvel lo único que tiene que hacer es llamarle. Yo lo único que le puedo decir a Marvel Studios es... Recordemos que la serie animada de Spidey fue un éxito, que constó de 5 temporadas transmitidas entre el año 1994 y 1998. La historia terminó con un final abierto en el que Peter Parker, con ayuda de Madame West... Pero no es acochinada. La real Madame West se aventuraría en la búsqueda de Mary J. Watson. Pero aquí lo vamos a parar, creo que ya me proyecté. Pero continuando con el video, el insider Daniel RPK dejó saber que la temporada 4 de la serie animada What If sería la culminación de la serie. Y según la insider Ken Wiggies on Toast, el personaje de Blade tendrá una gran participación en la serie animada Marvel Zombies, la cual hasta el momento es clasificación R. También la insider dejó saber que el personaje de Namor regresará en el proyecto animado de Marvel Zombies. Hasta el momento no se sabe con certeza si el personaje será parte de la resistencia contra los muertos vivientes o si ha sido afectado por el virus. Y antes de pasar con las noticias arácnidas, el insider Daniel RPK ha revelado también que el proyecto de los Young Avengers será definitivamente una peli. Y se está trabajando en una nueva franquicia de un héroe que no hemos visto en el MCU. Y este proyecto tiene planeado estrenarse para el año 2026. Además, pronto sabremos los directores para Avengers 5 y Spider-Man 4. Pero ahora sí, para no hacer más largo este video, demos paso a las noticias arácnidas. Ya que de acuerdo con el insider Daniel RPK, Sony Animation se encuentra trabajando en dos pelis animadas de Spidey. Independientemente de Beyond the Spider-Verse, una serie enfocada en villanos y otra en un personaje femenino. Que de hecho, de acuerdo con el portal de Hankler, reveló que el actor Nicolas Cage está en negociaciones para protagonizar la serie live action de Spider-Man North. Recordemos que el actor Nicolas Cage es quien le dio vida al personaje en la peli Spider-Man Into the Spider-Verse. También el insider ha revelado que Marvel Studios está desarrollando un proyecto de White Tiger, el cual se enfocará en la versión femenina del personaje. Que femenina. Recordemos que la versión masculina del personaje la veremos en la serie Daredevil Board Again. Y ya que estamos hablando de White Tiger, como ya todos sabrán, a estas alturas, hace un par de semanas atrás, dio inicio el rodaje de la serie Daredevil Board Again. Y por su pollo, las filtraciones no se hicieron esperar, donde se revelaron nuevas imágenes y videos desde el CD rodaje. Revelando el nuevo traje de Matt Murdock, tal como se los había dicho en este video. Felicidades. También en esta escena se nos revela que está enfrentando a Bull Ice, quien se reporta usa un traje igual al de los cómics. Y por cierto, el actor Unden Duham está más que confirmado para interpretar el personaje de Moose en la serie. Y tampoco pasemos desapercibidos que también está más que confirmado el regreso del personaje de Punisher. Pero con un gran giro, la insider might die to say hello, señala que el que le dispara a White Tiger no es Frank Cousley. Sí, sí, díselo juez, rosadito. Recordemos que rumores en las calles indican que el personaje de Punisher estará en la serie debido a que policías corruptos usarán su logo para cometer crímenes. Y uno de ellos involucra al personaje de White Tiger. Al parecer, las imágenes del set confirman estos rumores. Y el nuevo cronograma de estreno de Disney tiene a la serie enlistada para ser lanzada este año. Recordemos que la nueva serie del Diablo de Hull Kitchen se encuentra atravesando su proceso de grabaciones luego de las huelgas. Por lo tanto, su fecha podría ser actualizada para el año 2025. También durante una reciente entrevista con el portal Comic Book, el actor John Manganiello reveló que le gustaría formar parte del MCU y mencionó los rumores que ponen al Amu y Sr. Sain Raimi como director del proyecto Secret War. También dijo que no conoce mucho de la historia de Agente Venom, pero le parecería divertido regresar como ese personaje. Por favor, Marvel. Y con respecto a noticias de Spidey 4, el insider Daniel RPK ha revelado que Miles Morales tendrá su debut en Live Action en Spider-Man 4. Recordemos que al final de No Way Home podemos apreciar una breve conversación de Miles con sus padres. Al parecer, Emi Pascal querría que el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, esté involucrado en la peli Live Action de Miles Morales que está preparando Sony Pictures. Y por medio de su cuenta de Patreon, el insider señaló que el personaje de Kingpin del actor Vincent D'Onofrio está en el guión de la peli, pero no hay conversaciones oficiales con el actor hasta el momento. Actualmente se encuentran buscando a un director para que encabece el feel. Sony Pictures está considerando seriamente traer de vuelta al papi Tobey Maguire y al papucho de Andrew Garfield. Pero el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige y Tom Holland quieren que la peli sea más callejera, pero Sony quiere que sea un evento grande. Por lo cual, por parte de Sony, se reporta que posiblemente traerá un villano que aún no ha sido adaptado en Live Action. Aunque Tom Holland no ha querido revelar más detalles al respecto, se sabe que siguen trabajando en el guión de la peli. Además de que en las propias palabras del actor, ha confirmado que actualmente está activo en conversaciones de cómo podría verse su cuarta interpretación del personaje de Spidey. Por lo cual ya se rumorea en las calles que el villano podría ser una variante de Kant, Mr. Greipham. Posiblemente en la peli, Peter Parker trabaja en Nathaniel Richards en Queen, la torre de los vengadores que vimos en el vacío en la serie de mentirillas. Y luego descubriríamos su verdadera identidad. Lo más probable es que este sea el nuevo villano. También así es como podrían conectar directamente a Spider-Man 4 y Avengers The Khan Dynasty. Que seguiría siendo una peli de nivel callejero con Kimping y Daredevil. Mientras tiene un aspecto multiversal al final. Pero, y ya aquí entra el pero, ya que de acuerdo con la Insider que juega son todos, nos revela que por el momento el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige. Su agenda está demasiado apretada y no puede trabajar en Spider-Man 4 lo suficientemente rápido para estrenarla en el próximo año. Pero Tom Rushman, el jefe de Sony Pictures, aún quiere lanzar la peli en el año 2025, sea como sea. Además, Tom Rushman querría que John Watts vuelva a dirigir la peli. Pero, por el otro lado, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, querría a otro director. O sea, que ya saben, si Spider-Man 4 nos lleva por una trama más callejera, sería gracias a que Marvel Studios tomó las riendas. Y si nos lleva por el camino del regreso de los papuchos arácnidos, es porque Sony Pictures estuvo al mando. Pero, por otro lado, el Insider Daniel RPK insiste que Spider-Man 4 saldrá antes de Avengers The Khan Dynasty. Por lo cual, sería una peli pre-Vengadores, que de hecho, recientemente, una vez más, el actor Thomas Hayden Charles reveló para el portal Comic Book. Que cree que el amo y señor Sam Raimi y papi Tobey Maguire sí harán Spider-Man 4. ¿Este güey se está burlando de mí? Por supuesto que no. Y esto fue lo que el actor reveló. Creo que Sam hará otra Spider-Man con papi Tobey. Y sí, creo que volveré. Además, el portal de Comic Circus informó que el papucho de Andrew Garfield continuará la historia de su Peter Parker, pero que las posibilidades de una peli en solitario son mínimas. Y ya para concluir con este video, el actor George Caton recientemente reveló que interpretará un personaje muy misterioso en los episodios que faltan de la segunda temporada de Invisible. A esto, la Insider, my title Shine Hello, reveló que se trata de lo que estamos pensando. Esto prácticamente quiere decir que Caton dará voz a Spidey. También recordemos que el actor fue la voz del personaje en la serie del espectacular Spider-Man y también en Spider-Man Across the Spider-Verse. Además de que el crossover que tuvo el aráneo con Invisible en los cómics se dio justamente en este arco del multiverso que tiene al profesor Armstrong como antagonista. Tenemos las bases, llamaron a Keto quien casualmente fue la voz de Spidey y están abordando el arco del multiverso donde en los cómics ambos personajes se encontraron. Ya está prácticamente confirmado, solo falta que lo confirmen. Pero hasta aquí le vamos a parar con este video. Ahora te toca a ti dejarme saber en los comentarios que opinas al respecto de toda esta información. Ya sabes que este es un país libre. Es un país libre, no país libre de renta. Y por supuesto no olvides pasarte por el demás contenido del canal que te aseguro que te va a gustar. Mi nombre es Tiki Morantes de Cartolandia y nos vemos en nuestro próximo video. Adiós. Vámonos perras. Vámonos perras. Vámonos. 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 Gracias por ver el video.